¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora debo llamarte tío Sebastián? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, vas a casarte con tía Dete. Bueno, ¿por qué no? Pero aún no hemos celebrado la boda. Es verdad. ¿Y sabes qué? Deberíais casaros en Dorfli. ¿En Dorfli? Bueno, primero tendremos que hablarlo con Dete. Creo que le gustaría a tía Dete. Y al abuelito también. ¿Sabes? A veces puede ser un poco gruñón, pero es un buen hombre. Seguro que lo es. Y todo el mundo conoce a la tía Dete en Dorfli. Todos vendrían a la boda. ¡Sí! ¡Los invitaremos a todos! Muy bien. ¿Por qué no lees un poco para enseñarle a tu abuelito lo bien que se te da? ¡Claro! Muy bien. ¡Spigelheim! ¡Spigelheim es la próxima parada! ¡Spigelheim! ¡Spigelheim! Le gustarás a todo el mundo en Dorfli. Seguro que disfrutarás muchísimo con la aldea y con el valle. ¡Es tan precioso! Como veréis, la señal irá por estos cables hasta conectar con los cables que siguen las vías del tren y conducirá vuestro mensaje hasta el destino que decidáis. ¡Vamos, Sebastián! ¡Tenemos que llegar a la cabaña del abuelito! ¡Se va a sorprender tanto! ¿Y dónde está? Allá arriba. Más allá de la aldea. No me extraña que a Dete no le diera miedo subir y bajar escaleras si escalaba esto cada día. ¡Hemos llegado, Sebastián! ¡Esa es la cabaña del abuelito! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Pichí! ¡Estás aquí! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡He vuelto! ¡Abue... ¿Estás aquí? ¡Bien! ¿Abuelito? ¿Estás ahí? ¿Niebla? ¡Abuelito! ¿Estás ahí? ¿Niebla? ¡Abuelito! Se han ido El abuelito, Blanquita, Diana, Niebla Se han ido todos Puede que estén en la aldea Al abuelito nunca le ha gustado ir a la aldea Bueno, puede que esta vez necesitará ir Pasamos corriendo por la aldea Corrías demasiado como para verlo Venga, vamos ¿Tú crees? Estoy seguro Venga, vamos a echar un vistazo ¿Tú crees? ¿Tú crees? Abuelito Está aquí, madre Oh, estoy tan feliz por ella ¡Eidy! ¡Abuelito! ¡Niebla! Estás aquí Estás aquí Estás aquí Cancelar la venta de esa manera No me lo puedo creer Te dije que no se podía confiar en él ¿Cuándo has vuelto? Esta mañana Con Sebastián ¿Te vas a quedar? Para siempre ¿Vijo? Para Diana y Blanquita Prefiero que te las quedes Lo mejor es que no tenga demasiadas cabras Gracias, general de las cabras Y ahora ¿Qué os parece si volvemos a la cabaña? Sí Y tengo regalos para todos Pueba ¡Gracias! ¿Qué? Gracias. Este sitio es encantador. He acabado de deshacer el equipaje. Y, abuelito, ¿ya sois amigos, Sebastián y tú? Porque se va a casar con tía Dete, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, bueno, tenemos que... Me has devuelto a Heiri. Eres un hombre respetable. Es el mejor regalo que he recibido nunca. ¿El qué? ¿La armónica? Tenerte de vuelta. Me encantan las montañas. Y me encanta correr. Ojalá el verano nunca acabara. Me gusta mucho echarme la siesta. Pero con vosotras por aquí es casi imposible. ¡Chicos! ¡Venid aquí! Vamos a verlo. El puente ya está casi terminado. Sí. ¿Qué te ocurre, Clara? Eso significa que pronto volveré a Frankfurt. ¿Recuerdas? Me iré al día siguiente de la inauguración. No te preocupes. Aún queda una semana para eso. Aún tenemos toda una semana por delante. ¿Ahora el puente es seguro, abuelito? Ven aquí, Heiri. ¿Cuándo se terminará? ¿Quieres hacerlo tú, Heiri? ¡Oh! Sí. Con cuidado. No te hagas daño. Bien hecho, Heiri. Acabas de terminar el puente. ¡Oh! ¿De verdad, abuelito? ¡Ya está terminado! ¡Oh, abuelito! ¡Es fantástico! ¡La inauguración será magnífica! Una semana después. ¡Dorfle! ¡Dorfle! ¡Estamos en Dorfle! ¡Dorfle! ¡Tía Vete! ¡Sebastián! ¡Heidi! ¡Tía Vete! ¡Oh, Heidi! ¡Te he echado mucho de menos! ¿Cómo estás? ¡Estás guapísima! ¡Oh, estoy bien, tía Vete! ¡Pero mira! ¡Dios mío! ¡Señorita Clara! ¡Está caminando! Sí, Dete. Todo gracias a Heidi. Y a Pedro. Su padre estará muy contento, señorita Clara. ¡Señor Meyer! Es un placer volverlo a ver. Y felicidades por el puente. Hoy es un gran día para usted. Puedes llamarme Ernesto, Sebastián. Hola, viejo. Yo... Vamos, tenemos que ir a la cabaña. La abuela y el señor Sesaman nos están esperando. ¡Oh! ¡Mirad! Este es Pichí. El pájaro que salve con Pedro. Se acabó. Ven aquí. Deja que te oye. Queremos leche para el picnic. ¡Oh! Aquí ocurrirá un accidente. Estoy segura. Apostaría por mi madre, señorita Rottenmeyer. Gracias. Heidi le ha enseñado cómo hacerlo. Vamos. ¿Preparada para dar un poco de leche, Diana? Tranquila, pequeña Diana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien! ¡Ja, ja, ja! Creo que he perdido la apuesta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? No, Clara, cariño. Estoy bien. Solo quería ordeñar a Diana. Pero ella se opone. ¡Ja, ja, ja, ja! A mí también me lo hizo la primera vez que lo intenté. Pedro, ordeñala. Así tendremos leche fresca para el picnic. ¡Enseguida! ¿Ha dicho picnic, señora Sesiman? ¡Oh! ¡Vete, Sebastián! Aquí estáis. Me alegro de veros. Sí, haremos un picnic en las montañas antes de ir a la inauguración. Es idea de Heidi y Clara. ¡Ja, ja, ja! Será maravillosa. ¡Sí! Iremos al paso de Edelweiss para tener la mejor vista de las montañas. ¿El paso de Edelweiss? ¡Qué nombre más bonito! ¿Hay Edelweiss allí? Nunca he visto una. ¡Oh! Seguro que hoy verás una. Incluso podrías llevarte una a Frankfurt para tener un recuerdo de las montañas. ¡Ja, ja, ja! Pero las Edelweiss son flores. Si las coges, se mueren. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran idea! Gracias a esta cámara podremos llevarnos la foto de una Edelweiss a Frankfurt. Y la enmarcaré para la habitación de Clara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aún no puedo creer todo lo que ha crecido Clara mientras ha estado cuidando de ella, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! Su pequeña Heidi es un tesoro adorable. ¡Ja, ja, ja, ja! Me recuerda a su abuela en muchos aspectos. ¡Qué bonito día para un picnic en las montañas! ¿Verdad, Dete? Yo quiero irme cuanto antes. Ni siquiera me ha hablado. Ya veo que no soy bienvenida aquí. Me gustaría recompensar a Heidi de alguna manera por lo que ha hecho por Clara, señor. ¿Recompensarle? ¿Cómo? Bueno, yo pensaba... ¡Abuela! ¡Señor Seseman! ¡Estamos aquí! ¡Deprisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rápida eres! ¡Has sido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es magnífico! ¡Bienvenidos a las montañas! ¡Es tan precioso! ¡Ah! 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 Bueno, ¿quién quiere ir a buscar a Edelweiss? Yo me apunto. Necesito a Edelweiss para mi dama. Lo mejor será que nos separemos y llamar a los demás si la encontramos. Yo iré con Pedro y Clara. Sebastián y Dete irán con el abuelito. Y la abuela irá con la señorita Rottenmeier y el señor Seseman. Yo no iré, Adelaida. Puedo ver todas las montañas desde aquí y eso es todo lo que necesito. Y yo creo que haré compañía a la señorita Rottenmeier. Disfrutar de estas vistas desde aquí es suficiente para mí. Oh, pero abuela, será muy divertido. De verdad, cariño, estaré muy bien aquí. No te preocupes por mí. Está bien. Supongo que tendré que ir con otro grupo. Puede ir con Dete y Sebastián. Yo me quedaré. No, abuelito. No puedes. Tienes que ir y el señor Seseman verá las maravillas de las montañas. Y también necesitamos un guía para encontrar la Edelweiss, señor. Está bien. Iré con vosotros. Vamos. Sé dónde encontrar Edelweiss. ¿Otro trozo de este delicioso pastel de arándanos? Claro. Muchas gracias. 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 ¿Por qué se ha ido? Es normal. Las cabras montesas son tímidas y no les gusta que las molesten. Venga. Vamos a buscar una Edelweiss. Está allí. ¿Qué les ha pasado? La cabra montesa debe de haberlas pisado buscando comida. Vamos a buscar más. ¡Oh! ¿Qué? Mira. ¡Oh! ¡Es una marmota! ¡Oh! ¡Qué bonito! Es una familia entera. ¡Vamos! ¡Hemos venido a buscar una Edelweiss! ¡Oh! ¿No podemos quedarnos un poco a mirarlas? Las marmotas me gustan mucho. A mí también. Solo un poco, Pedro. ¡Ay! Y esa se parece a la señorita Rutenmeyer. Todas las marmotas se parecen a gente de Frankfurt. ¿No te parece gracioso? ¿Podemos ir a buscar la Edelweiss ahora? Sé que no te parece divertido, pero cuando Clara vea a toda esta gente en Frankfurt, se acordará de las montañas y de las marmotas. Y no se sentirá sola. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es el viejo! ¡Sebastián! ¡Respóndeme! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ya vamos! ¡Tía, vete! ¡Está ahí debajo! ¡Niebla! ¡Vamos! ¡Encuentra a Sebastián! ¡Quédate aquí, Heidi! ¡Sebastián! ¡Grita si puedes! ¡O dime si puedes ver el bastón! ¡Sebastián! 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 ¿Puedes ver el bastón? ¡Sebastián! ¿Puedes oírme? ¡Niebla tiene muy buen olfato! ¡Lo encontrará, tía Dete! ¡Sebastián estará bien! ¡Sebastián! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Creo que veo su bastón! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Lo oigo! ¡Está por aquí! ¡Sigue hablando, Sebastián! ¡Tengo que localizarte para poder sacarte! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¿Puedes ver el agujero? ¿Llegas hasta él? ¡Lo veo! ¡Pero estoy atrapado! ¡No puedo mover el hombro! ¡Se ha herido el hombro! ¡Tendré que sacarlo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, Sebastián! ¡Estaba tan asustada! ¿Estás bien? Solo un poco magullado, pero... ¡Sobreviviré! Gracias, viejo. No pasa nada, Dete. No, sí pasa. Durante años le he culpado por la muerte de mi querida Delaida. ¡Estaba equivocada! El abuelito hizo todo lo que pudo para salvar a mi padre, tía Dete. Fue un accidente. No puedes culparlo por eso. Lo sé, Heidi. Pero me dolía tanto que estaba ciega. Lo siento mucho, viejo. No debí dejarle solo. Ni haber apartado a Heidi de usted. Nunca debería haberle escuchado. Hiciste lo que tenías que hacer. Nunca te disculpes por ello. Has traído a Heidi de vuelta. Eso es lo importante. Heidi. Mira. Debe de haberse arrancado cuando Sebastián ha caído. ¿Podemos replantarla? Es demasiado peligroso volver allí. Podemos replantarla aquí. Así podremos verla cada año cuando Clara venga por vacaciones. ¡Sí! ¡Buena idea! Y cuando la hayáis replantado en el suelo, yo podré tomar una bonita fotografía. Y sin más dilación, creo que es hora de celebrar y conmemorar a aquellos que sin su trabajo, esta obra de arte no habría culminado. Por favor. Ernesto y Tobías Meyer. ¡Bien hecho! ¡Enhorabuena! Se da suerte a nuestro pueblo. ¡Es genial! ¡Se lo merecen! ¡Estoy orgullosa de ti, abuelito! ¡No hay para tanto! ¡Cállate, Alda! ¡Ya está bien! ¡Silencio, por favor! A partir de este momento, declaro el puente de Ernesto y Tobías Meyer inaugurado para mejorar las rutas comerciales de nuestro querido valle. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Ahorabuena! ¡Eliminidades! ¡Vamos, conseguidos! ¡Sí! ¡Qué maravilloso! ¡Sí! Gracias, eso es todo. ¡No! Gracias por darle al puente el nombre de mi familia. Especialmente por el nombre de mi abuelito. Sé que muchos lo habéis juzgado durante años, pero el abuelito es el hombre más amable que jamás haya conocido. Y seguro que mi padre Tobías estaría de acuerdo. El abuelito me ha enseñado mucho y estoy contenta de que hoy, gracias a este puente, nuestra familia podrá empezar una nueva vida. ¡Maravillosa! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien dicho, Heidi! ¡Felicidades, Heidi! ¡Qué bonito! ¡Bien hecho! Está muy bien construido, sin ninguna duda. Enhorabuena, señor Mayer. Tengo que decirle que nunca dejaré que a Heidi le falte de nada en toda su vida. Ah, señor, no es necesario. Sí, lo es. Tiene usted una nieta maravillosa, señor. Y me ha devuelto a mi hija. Siempre estaré en deuda con ella. Una foto de familia delante de la placa, por favor. Para el periódico de Mayenfield. ¡Un momento! Tiene que ser toda la familia. Muy bien, quietos. Tiene que ser toda la familia. ¡Gracias!